¡Galta regresará en el Cartoon Network, el único canal terrestre, Caricatún! ¡Aquí habla Caricatún! ¡Boing! ¡Boing! ¡Bam! ¡Bam! ¡El primer y único canal de caricaturas, el Cartoon Network! Si aún no lo tienes, llama a tu compañía de cable y conéctate a la diversión. ¡Aquí hablamos, Caricatún! ¿Qué? Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, yo quiero todo con rica, la más sabrosa, la más liviana, la que se deja y se deja saborear. Con mayonesa rica, cómete todo. ¿Qué querías? Si te gusta lo bueno, sintoniza el Gran Cine de lunes a viernes aquí en TNT. El sábado, sintoniza el Cartoon Network. Si no es un aterrizaje desastroso, es un despegue espantoso. O algo peor, el perro más loco del mundo. Dinamita, aquí, en el Cartoon Network. ¿Aquí hablamos, Caricatún? Para dominar el arte de hablar Caricatún, tienes que sentir el sploing, ser el boing, disfrutar el bang dentro de ti y hacer splat. Eso es todo. No, quieres las mejores Caricatún, tus personajes favoritos 24 horas al día. Y ahora sí hablas Caricatún en el primer y único Cartoon Network. Aquí habla Caricatún. Y ahora regresamos con Galtar en el Cartoon Network. Galtar regresará en el Cartoon Network. El único canal terrestre, Caricatún. ¿Qué significa hablar Caricatún? No, tú quieres las mejores caricaturas 24 horas al día. Ahora sí hablas Caricatún en el primer y único Cartoon Network. Me rindo. No puedo volar esta cometa. Hola, Bamba. Hermoso día, ¿verdad? Lo sería si soplara el viento. Ah, me pregunto cómo mantiene esa cometa volando. No sopla ni la menor brisa. Oye, Wiggy, ¿qué clase de papel usas en tu cometa? Bueno, papel con mosquitos, claro. ¿Por qué no se me ocurriría eso? Los centuriones regresarán... en el... Box Money y el Fato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network. El Cartoon Network te brinda tus personajes favoritos de los sesentas y setentas en Boomerang. En su versión original y sin cortes comerciales. Reúne a tu familia y no te pierdas Boomerang. Los domingos en el Cartoon Network. Tu jefe te atormenta. ¡Fónico! La máquina de comida se descompuso. Y estás acabado de tanto oprimir botones. ¡Pobrecito! Te has vuelto un esclavo del siglo XXI. El mejor consejo, aprende a gozar de los adelantos tecnológicos con la primera familia del universo caricaturn. Lo supersónico, de lunes a viernes. En el Cartoon Network. El Cartoon Network te informa que tenemos mucho más que Sploing, Boing, Bang, Splat. ¡Cabazuru! 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 Este tiro loco está volviendo loco, ¿verdad? ¡Cabazuru! Oye, tiro loco, ten cuidado, ¿quieres? ¡Me contagié de locura, Cabazuru! Cada vez que te descuidas hay otro... ¡Cabazuru no! En el Cartoon Network. Aquí hablamos caricatuns. El sábado sintunice el Cartoon Network. ¡Cuídense villanos! Llegan los cuatro fantásticos, seguidos por el perro Dinamita, que se mete de aventura en aventura, aquí, en el Cartoon Network. Interrumpimos este programa para un boletín especial del Cartoon Network. Hemos sido informados de la presencia de monstruos espantosos. Su identidad aún es un misterio, pero esto ha sido reportado al perrito más experimentado en estos casos. ¡Cabazuru! Si tú o alguien que conoces tiene información de alguno de estos monstruos, por favor, llamen a la agencia del detective Scooby-Doo. Quizá le ayudes a resolver el misterio al pequeño Scooby-Doo. Nuestra superestrella caricatún, de lunes a viernes, en el Cartoon Network. Ya estamos aquí con Bugs Bunny y el Pato Lucas, esta noche, en el Cartoon Network. Sintoniza el sábado en el Cartoon Network. Oh, querida. No es Clementina, es Huckleberry Hound. Después, alguien con hambre de oso. Es el show del oso Yogi. En el Cartoon Network. Me sentaré en tus hombros y tú conducirás el uniciclo mientras yo hago malabarismos. ¿Entendiste? Eh, sí, Memo. Recuerda, la vista siempre va al frente, al frente. ¡Empecemos! Retiro lo que te dije, Memo. ¡Puedes desviarte un poco! ¡Alto! ¡No! Tal vez no lleguemos a ser estrellas, pero nuestra imagen está por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Memo! A veces no entiende las bromas de su compañero de trabajo. ¡Ja, ja, ja! Y ahora nuestra sección, bromas saladas. ¿Qué haces con esas ropas? Me tocó hacer el lavado de la semana. Así termino más pronto. Cuando quiera que se seque, solo hago girar la hélice así. Y la corriente de aire que provoque... ...la secará por completo. Observa. ¡Contacto! Sabía que hay secadoras de ropa extra rápidas, pero esto se pasa de la raya. Ahí viene nuestro amador, jefe del escuadrón. Ya estoy aquí, muchachos con suerte. Tenemos que recibirlo como se merece. Una vez más estoy con ustedes, mamá. A esto llamo a un bello paquete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Get me out of here! A wolf that shrinks, a skunk that sings, or a cowburns in the balloon. Rearin' up overnight, packin' up a car real tight, robin' a bone of cash. His papers are peculiar, strange, deranged, unusual art. A booty with a mustache. Well, fancy meeting you here. It makes me strange to see a duck getting rubbed out from the scene. But then a bug-out fox draws out a fox and runs right off the screen. The cartoon network. 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 Nice dancing match. The cartoon network. You know, the cartoon. On the relation toочки. The cartoon. The cartoon. At the same time. The cartoon level. The cartoon. The cartoon. The cartoon. Los domingos en TNT Han visto a Luisa y Telma Ahora el Cartoon Network presenta a Betty y Vilma Ya regresaron Queremos un par de limonadas Son malas Han tomado el poder y andan libres haciendo todo por divertirse Buscamos a un hombre No se puede saber de lo que estas estrellas son capaces Vamos al salón de belleza Los pica piedra Sábados y domingos en el Cartoon Network Regresamos con el Inspector Ardilla en el Cartoon Network El Inspector Ardilla regresará en el Cartoon Network Aquí habla Curry Cartoon Boing Boing Bounce Hablamos Caricatun Tu conexión a las Caricatuns Todos los días, todas las noches Aquí en el primer y único Cartoon Network ¿A qué hablamos, Caricatun? ¿Qué? Boing Boing Hola, soy Joe Barbera. Y están viendo el Cartoon Network. Regresamos con el Inspector Ardilla en el Cartoon Network. El Inspector Ardilla regresará en el Cartoon Network. Y ahora nuestra sección, bromas saladas. Estoy terminando un invento. Sensacional, jefe. Tendrás que terminarlo cuanto antes. Acabo de descubrir otra mina subterránea de resortes, jefe. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Está parado encima de ella. ¡Soco! ¡Aborosillo! Quiero que te deshagas inmediatamente de esos tres animales que siempre te siguen a casa, tontín. La única mascota que voy a consentir es un cerdito. Eso es lo que siempre me sigue a casa. Jefe, le presento a mi perro Salmón. Así que ustedes quieren un permiso para jugar béisbol. Me parece una magnífica idea. Aquí tienen ustedes tres guantes, la careta y la gorra. Y tres pelotas más de béisbol. ¿Les falta algo más? ¿Los bats? Regresamos con el Inspector Ardilla en el Cartoon Network. Las superaventuras regresarán en el Cartoon Network. ¡Gracias! 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 Nadie cubre a América Latina y el mundo como CNN Internacional, el líder en noticias mundiales. Las superaventuras regresarán en el Cartoon Network. ¡Gracias! Y ahora, chicos. Me veo tremendo hoy, ¿verdad? Si te pones algo más, ¿y qué parecerás payaso de circo? De todos modos. Si lo que quieren es tocar buena música, consigan unレxaurio pico tijeras. Si no la tienen, consigan un lápiz o un palo. Luego necesitarán una caja. Gracias, amigo Luego necesitarán una cuerda y una escoba Ahora consigan caja, cuerda y escoba y su lápiz o palo Y más tarde les mostraré cómo hacer un magnífico contrabajo con todo eso Básquetbol Bronco con altura variable Practica driblings, bandejas, ganchos, dobles, triples Básquetbol Bronco con pelota profesional Camión Bronco, el gigante Fuerte, para aguantar cualquier carga Con potente caja volcadora Camión Bronco, el gigante ¡Ey, ey, chicos fresas! Es un tremendo y gran placer tenerlos de vuelta Muy bien, aliviárense Eso es, chicos Muy bien, pongámonos a trabajar en la construcción de su magnífico contrabajo casero Primero hagan un hoyo en el fondo de su caja de cartón con su lápiz o su palo Luego tomen un pedazo de cuerda casi del largo de su escoba como de unas 40 pulgadas Y amárrenlo alrededor del palo o del lápiz Atrocia, ¿quieres por favor mantener a tus mascotas alejadas de mis cosas? No lamentarás, está perfectamente entonada Gracias, pero me las puedo arreglar sin ellas Como les decía, amarren el palo o el lápiz al extremo de su cuerda Luego metan la cuerda a través de la caja de cartón Así Y por último, amarren el otro extremo al mango de la escoba Ahora pongan la escoba encima de la caja Así Afínenlo Y ahora están listos para una tremenda sesión de música con su contrabajo hecho en casa Muy bien, gatos salvajes ¡A tocar! Bugs Bunny y Lucas entraron en escena Sufrieron los pormenores del medio artístico Y ahora han regresado a la pantalla de televisión ¡Prepárate! No te pierdas a Bugs Bunny y el Pato Lucas Sábado y domingo en el Cartoon Network Ya estamos aquí con las Superaventuras en el Cartoon Network Las Superaventuras regresarán en el Cartoon Network Superaventuras en el Cartoon Network Garza regresará en el Cartoon Network El único canal terrestre caricatún Más yamara ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Nadie cubre a Europa y el mundo como CNN Internacional, el líder en noticias mundiales! Gracias a la agencia del detective Scooby-Doo, otro villano fue aprendido hoy diciendo... Hubiera podido huir si no fuera por ustedes, niños tontos, y su perrito, claro. Es el pequeño Scooby-Doo, no te pierdas a nuestra estrella Caricatún, esta noche en el Cartoon Network. Y ahora regresamos con Galtar en el Cartoon Network. Galtar regresará en el Cartoon Network, el único canal terrestre Caricatún. ¡Vamos a aprender inglés! ¡Tenemos muchas letras! ¡Las ordenamos! ¡Palomitas de maíz! ¡Va! ¡Ya regresaremos! ¡Va a ver! El Cartoon Network presenta... ¡Conoce a tus Caricatún! Veamos a una de las superestrellas más activas del universo de las caricaturas, Droopy Dog. ¿A qué le esperaban ver al presidente? Tras mudarse a Hollywood, Droopy recibió su gran oportunidad, y no tardó en ser suya la fama y la fortuna. Muchas gracias. La carrera artística de Droopy ya es legendaria, pero ¿quién es el verdadero can detrás del perro? ¿Saben algo? ¡Qué feliz soy! Droopy prefiere que su condición de símbolo sexual hable por sí sola. Pero la pasión secreta de Droopy es la música. Tras años de práctica, Droopy es ahora Droopy Dee. A un lado, Vanela Ice, apártate, Sanfir. Porque en su actuación y en su música, el mundo concuerda en que Droopy Dee es el mejor. ¡Palomitas de maíz! ¡Ya regresaremos! ¡Bugs Bunny y el Fato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network! Regresaremos con la caldera de roca de... Es Betty y el actor, es como un gorila. ¡Es un gorila! A ver, Betty, ese pájaro encima de la roca visión me recuerda. ¿Qué obtienes cuando cruzas un pollo con una roca visión? ¡Me rindo! ¿Qué obtienes cuando cruzas un pollo con una roca visión? Pues un pollo de roca. Amigos, estamos en el mundialmente famoso museo de rocaduras. Y oculta en este modelo de dinosaurio, está nuestra cámara secreta lista para filmar. Adivinen de quién es la cara dividida. ¿Quieren ustedes, niños, desde su casa adivinar de quién es? Háganlo antes de que lo hagan nuestros concursantes. Y aquí llegan ahora. Ya los pablo, me pregunto qué hay detrás de esta gran cortina. Averigüémoslo. ¿Será correcto? ¿Qué podría pasar? ¡Ay, míralo! ¿Qué has hecho? Ayúdame a ponerla en su sitio. ¿Quién crees que sea? No ignoro, no tengo pistas. ¿Qué dice? Su primera pista fue el número uno. ¿Significa algo para ti? No, moveré las piezas. Sigo ignorando de quién se trata. Pista número dos fue un leñador de árboles de cereza. Vamos a moverlo otra vez. No, sigo sin saber de quién se trata. Última pista. Un dólar compra su imagen. La tengo. Ya sé de quién se trata, ¿eh? ¡No lo digas! Tenemos que averiguar si los niños lo saben. ¿Qué me dicen, niños? ¡Jorge Washington! ¡Correcto! La imagen es Jorge Washington, nuestro primer presidente, que está en los billetes de un dólar. Lo siento, amigos. Pero los niños volvieron a ganar y como premio de consolación van a recibir una sonrisa cada vez que sonrían frente a un espejo. Eso no es premio. ¿Qué les parece? ¡Nada! Ya estamos aquí con Bugs Bunny y el Pato Lucas esta noche en el Cartoon Network. Bugs Bunny y el Pato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network. ¡Bugs Bunny y el Pato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network! ¿A qué hablamos, caricatún? Para dominar el arte de hablar caricatún, tienes que... Sentir el sploing, ser el boing, disfrutar el bang dentro de ti y hacer splat. ¡Eso es todo! ¡No! ¡Quieres las mejores caricatún! Tus personajes favoritos 24 horas al día. Y ahora sí hablas caricatún en el primer y único Cartoon Network. ¡Aquí habrá caricatún! No seas esclavo del siglo XXI. Pasa tus mejores momentos disfrutando de los adelantos tecnológicos con la primera familia del universo caricatún. Los Superfónicos, de lunes a viernes, en el Cartoon Network. De lunes a viernes, sin tu niña del Cartoon Network. Los héroes más poderosos del mundo utilizan sus poderes para combatir el mal. Todos los villanos corren peligro en Superaventuras, en el Cartoon Network. ¿Quieren ver algo realmente terrorical y caricatún? Vean a los Picapiedra, conocer a Rócula y a Panques Piedra. Será escalofriante y ir a la edad de piedra. El próximo sábado en el Cartoon Network. Ya estamos aquí con Bugs Bunny y el Pato Lucas, esta noche en el Cartoon Network. Bugs Bunny y el Pato Lucas, esta noche en el Cartoon Network. A continuación en el Cartoon Network, miren, no es una iguana, es Dink, el pequeño dinosaurio. Después, tomen la carretera rápida en el bosque de Troll Town, con los Troll Kings, en el Cartoon Network. Y ahora nuestra sección, broma salada. ¿Qué haces con esas ropas? Me tocó hacer el lavado de la semana, así termino más pronto. Cuando quiera que se seque, solo hago girar la hélice así. Y la corriente de aire que provoque... ...la secará por completo. Observa. ¡Contacto! Sabía que hay secadoras de ropa extra rápidas, pero esto se pasa de la raya. Ahí viene nuestro amador, jefe del escuadrón. Ya estoy aquí, muchachos con suerte. Tenemos que recibirlo como se merece. Una vez más estoy con ustedes. ¡A ver! A esto llamo a un bello paquete. Memo, un número de ballet sería estupendo. Sí, pero no sé bailar de puntas. Tienes que aprender, Memo. Toma tus flores y haz el intento. Pero te digo, Mimo, yo no sé pararme de puntas. Eres un tonto. A veces pienso que debo retirarte del espectáculo. Detesto decepcionar a Memo. ¡Ven acá, Memo! ¡Lo intentaré! ¡Memo, estás parado de puntas! ¡Eso es increíble! ¡Es colosal! ¡Yo nunca lo creí, pero lo lograste! Y ahora nuestra sección, bromas saladas. ¡Tontón, tira el ancla! ¡Mira lo que has hecho! ¡Comienza a esfacar el agua! ¡Saca el agua! ¿Sacar agua? ¡Enseguida, jefe! ¡Dije que sacaras agua del bote! ¡No, agua del océano al bote, tontín! ¡Oh, no entendí, jefe! Si andas buscando al viejo Mordelón, está en la bañera. Ya escuché lo que dijiste, tontín. Y no me agrada que me llames viejo Mordelón. No hablaba de usted, jefe. Si no te referías a mí, entonces ¿a quién? James the Little Dinosaur will return on the Cartoon Network like no other TV on Earth. ¡Debo obtener esas píldoras mágicas! ¡Vayan a buscar el bosque encantado! ¡Fuera! ¿Qué sucede, Sue? ¡Ahí viene! ¡Listos, a preparar la trampa! ¡Escondernos, vamos! ¡Ay, las manzanas se ven muy bien, Friki! ¿Qué te parece si bajamos unas cuantas? ¡Buena idea, Don! ¡Vamos a bajarlas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cielos, estas manzanas son tan buenas que podré comérmelas todas! Creo que ya te las comiste. Suscribiendo a los gusanos. ¿Qué hay peor que encontrar un gusano en tu manzana? ¡Ay, no hay nada peor que eso! ¡Claro que sí! Encontrar la mitad de un gusano. ¡No! Este Halloween te tenemos preparados dos sustos. Primero, Pedro y Pablo se comportan raro. Y Betty se asusta porque Vilma es un conejo. Después, los Banan Splits se encuentran rondando oscuras en un parque embrujado. Nuestras terror y caricatoons estarán como nunca las has visto. Tu favorita caricatún comienza en Halloween. Los Pica Piedra conocen Rócula y Franques Piedra. Y los Banan Splits en Hocus Pocus Park. ¡Esta noche en el Cartoon Network! We now return to Dink the Little Dinosaur on the Cartoon Network. Dink the Little Dinosaur will return on the Cartoon Network like no other TV on Earth. Dink the Little Dinosaur. ¡Oye, Frankenstein! Este Halloween todos verán el Cartoon Network para todo un día y noche de Terror y Karikatoons. Cada vez que voltees, otra terror y Karikatoons aparecerá el próximo domingo en el Cartoon Network. Ahora volvemos a Dink the Little Dinosaur, en el Cartoon Network. Dink the Little Dinosaur, volverá en el Cartoon Network, como ninguna otra TV en la Tierra. El mejor y único Cartoon Network, casa de las estrellas Karikatoons, como ningún otro en el mundo. ¡Vamos a estudiar inglés! Esas palabras no las conozco. ¿Cuál es? ¡Tarán! ¡Father quiere decir papá! Y vamos a ver cuántas palabras podemos sacarte la palabra father. Te ayudaré con gusto. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Bueno, cuando alguien es gordo porque come mucho, se le dice... ¡Para! Y ahora diremos la palabra eres. ¡Aaah! Así no es, papá. ¡Oh, ja, ja! Ahora traduzcan la palabra alquitrán. ¡Para! Y ahora digan oír. ¡Sí! ¿Y cómo se dice comer? ¡Sí! ¿Y cómo se dice en inglés basta? ¡Rá! ¿Y qué pasa si la basta tiene un agujero? ¿Eh? Lo siento, papá. No pude resistirlo. Así no se trata aún. ¡Pare! A continuación en el Cartoon Network, tomen la carretera rápida en el bosque de Troll Town con los Troll Kings. Después, lo que están pensando está escrito en sus camisetas, los Cheertails, en el Cartoon Network. ¡Aquí hablamos, caricatún! ¡Boy, boy, bam, flat! Este es el primero yunico Cartoon Network. ¡Hola, nieto! Este soy yo. Y este es mi pizarrón mágico. ¿Recuerdan que les dije que Pedro era cuadrado? En realidad tiene seis rectángulos y dos círculos. Ya basta, enano. Hacete posar en tu pizarrón mágico. Pero no te burles. Y bien, ¿a qué te refieres con seis rectángulos y dos círculos, eh? Así enseñaré. ¿Pero y fiel? Aunque no lo crean, eso sería Pedro Picapiedra. Comenzaremos con el más grande, su cuerpo. El número cinco es su brazo. El número cuatro, su cabeza. El número tres, su pierna. El número dos, su pie. Y el último, el más pequeño, es su nariz. ¿Captan la idea, niños? Continúa, Pablo. Esta posición no es muy cómoda. Ah, lo siento. De aquí en adelante solo tienen que llenar los detalles. El cabello, la oreja, la boca, los dedos. Además, su camisa, la corbata. Y recuerden, niños, seis rectángulos. ¿Y para qué son los dos círculos? Ah, lo siento, Pedro. Lo olvidé. ¿Un círculo es tu ojo? ¿Sí? ¿Y para qué es el más grande? Es para tu característica más importante, Pedro. ¡Ay, qué gracioso, enano! ¡Qué gracioso! Recuerden, niños, son seis rectángulos. Pablo, uno se está metiendo en dificultad. El círculo más grande es. Tu jefe te atormenta. ¡Fónico! La máquina de comida se descompuso. Y estás acabado de tanto oprimir botones. ¡Pobrecito! ¡Te has vuelto un esclavo del siglo XXI! El mejor consejo, aprende a gozar de los adelantos tecnológicos con la primera familia del universo caricaturn. Los supersónicos, de lunes a viernes. En el Cartoon Network. Trollkins will return. En el Cartoon Network. ¡Sí, muchachos! ¡Ostében el marcador de ensalada de palabras! Hoy es la palabra elegante desordenada, desde luego. ¡Vamos a ordenarla en inglés! ¡Elegant! ¡Muy bien! Ahora veamos cuántas palabras podemos formar con ella. ¿Todos listos? ¡Águila! ¡Imo! ¡Anguila! ¡Pierna! ¡Lé! ¡Dejar! ¡Lé! ¡Vía! ¡Lé! ¡Tarde! ¡Lé! ¡Conseguir! ¡Lé! ¡Verja! ¡Lé! ¡Suave! ¡Lé! ¡Uf! Y aún hay más hormigas! ¡Edad! ¡Ajente! ¡Ángel! ¡Limpio! ¡Mil! ¡Reñir! ¡Lé! 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 ¡Y hay más! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Cuento! Escuchen, amigos, vean cuántas más pueden recordar y también cuántas palabras nuevas pueden formar. Inténtenlo y divertido, ¿verdad, muchachos? ¡Sí! Let me tell you about a town, a town with a... Trollkins will return on the Cartoon Network. Ricky, te presento a la computadora más hábil del mundo. ¿Hábil, eh? Pregunta. Yo poseo 6 billones, 342 millones, 819 mil dólares. Y regalo... 2 billones, 460 millones, 839 mil dólares. ¿Cuánto dinero me queda? Bastante. ¿Ah? Hola, Bessie. Siento mucho tomar a Bobby para mezclar mis ingredientes. Eh, siempre se les ocurre hacer terrones con puré de patatas. ¡Qué delicia de platillo estás preparando ahora! Piedrosaurio con bolas de melocotón. Es el platillo favorito de Pedro. ¡Oh, suena delicioso! ¿Qué piensas de los platillos internacionales comparados con los de piedra dura? ¡Ah! ¡Oh, que estos se rompen fácilmente! ¿Quieren ver algo realmente terror y caricatún? ¡Vean a los Pica Piedra conocer a Rócula y a Panques Piedra! ¡Será escalofriante y da la edad de piedra! El sábado en el Cartoon Network. ¿Qué significa hablar? A continuación en el Cartoon Network. Pueden saber lo que ellos piensan porque está en sus camisetas. Son... Dissert Tales. Después, ellos no son un platillo chino. Son los Snarks. ¡En el Cartoon Network! 4, 3, 2, 1... ¡Despegué! No pasó nada. Es porque olvidé el combustible. ¡Ah! Hola, amigos. Están presenciando el primer intento de despegue de este cohete hecho en casa. Ya vi cuál fue el problema, pero creo que ustedes lo harán bien desde la primera vez. Solo necesitan una saquilla de plástico, un globo, cinta adhesiva, cuerda y una caja. Ni haber conseguido todo. ¡Oh, Capi! Ahora consigan todo lo necesario y regresaremos pronto para construir el cohete. ¡Zicky! Hola, Gloria. En cuanto termine de alimentar a mis peces, estaré contigo. Bueno, eso no debe tomarle mucho tiempo. ¿No es verdad, Navarro? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? Oh, no, señorita Gloria. No es tan sencillo. Dependerá de qué tan a menudo tenga que subir a tomar aire. Hola, ya regresamos. Mi ingeniero y yo les demostraremos cómo construir el cohete espacial. De acuerdo al procedimiento espacial, pegan la pajilla en la caja. Coloquen la derecha. Atraviesen la cuerda en la pajilla. La cuerda, por favor. Sentirlo, Brickey, pero yo estaré en enredos. Serás un trompo, cavernícola. Aquí está. Gracias. Cuando hayan atravesado la cuerda, busquen un lugar donde amarrar los extremos. Hey, Capi, toma el otro extremo y amáralo en el buzón. Yo amarraré este en la silla. Hay que ver que la cuerda quede templada para que el cohete no se desvíe. Muy bien, ya está listo. Muy bien, Capi, enciende los motores. Ese combustible era demasiado poderoso. Yo creo que deberse a las cebollas que haber comido hoy. Los rescatadores regresarán... Amiguitos, esperen... ...en el Cartoon Network. De lunes a viernes, en el Cartoon Network. Parece un adolescente común y corriente. ¡Vaya! Pero lleva una vida doble. Cuando no está con sus amigos, haciendo cualquier cosa. Está viviendo una aventura, ayudando a los chicos buenos y haciéndose cargo de los malos. Usted sigue. Todo esto, en un solo día. Mi identidad secreta. De lunes a viernes, en TNT. El Cartoon Network les informa que tenemos mucho más que... ...boim, boim, bam, flas. ¡Cabastro! ¡Cabastro! Cada vez que te descuidas, hay otro. ¡Cabastroino! Aquí, en el Cartoon Network. Este Halloween te tenemos preparados dos sustos. Primero, Pedro y Pablo se comportan raro. Y Betty se asusta porque Vilma es un conejo. Después, los Bananes Plits se encuentran rondando a oscuras en un parque embrujado. Nuestras terror y caricatúns estarán como nunca las has visto. Tu favorita caricatúm comienza en Halloween. Los Pica Piedra conocen Rócula y Franques Piedra. Y los Bananes Plits en Hocus Pocus Park. Esta noche en el Cartoon Network.